Los pases van a llegar a Calahorra, Aro, Cervera, Arnedo, Pradejón, Alfaro, Fue Mayor, Santo Domingo de la Calzada, Escaray y Nájera. Luego, en buena parte de La Rioja, además de la capital alta y baja, en una semana enormemente propicia, tras ese día de Navidad y antes de la Noche Vieja y nuestras clásicas san silvestres, pues no solo los niños, porque tenemos espectáculos para los más pequeños desde tres años, sino que las familias podrán ir viviendo realmente estos programas en los que queremos insistir en el lema cultura para todos.